esta es muy buena idea para hacerse en familia gloria se podría poner esto grabarse para poder este mande que si lo estás haciendo record mande que si lo estás grabando para poderlo compartir con otros grupos oye qué bueno que me dices porque no me había acordado de grabar necesito de ustedes a ver ya ya empezó a lavar pero hasta ahorita ok perfecto bueno las dejo vénganse para que aquí las vean mis chiquitas que están allá y dejen que también tiene ideas para niños podemos hacer una misión familiar gloria yo quiero saber dónde encuentro yo quiero saber dónde encuentro lo que nos comentó sobre el papá cuando dijo sobre la cajita sobre yo se las mando yo se las mando aunque no más carlita y manotas y visita para que no se me olvide bueno ahí va a seguir que va a ser el papel para que la cajita ah entonces le tenemos que cortar si tenemos que cortar el papel Uy, yo sé cómo cortar Yo sé cómo agarrar las tijeras ¿Sabes? Mi maestra no entiendo Ah, es así, mira El doble tienen que poner el papel Para que Mira cómo se corta Para que vaya todo Corre como si fuera cuando Borraba unos libros allá en México yo creo O algo así Una por atrás y una por enfrente Dos veces tienen que cortar A la medida de este A la medida en el papel que tengan Por ahí hay papel Y si gustan de este que traje yo Pues también Sí No, ya tiene Ya tiene Sí Bueno Aunque de este lado sí, miren De acá sí Sí Ok Es para díganse ¿Dónde quedan las tijeras que corté? Quiero ver que se la dio ¿Qué buscan? Ah Acá está Oh, ok, perdón Sí, no, nada más quería ver Déjame marco Yo la puedo cortar igual Ya sí Ok, entonces vamos a Márame ¿Qué? Tijeras Tijeras Ok, aquí hay Entonces ahorita vamos a cortar Vamos a marcar Mira No, no lo pintes No lo pintes Fíjate lo que hace Rosita La señora Rosita Mira Mira, nada más marcar el papel Y esto es como digo Lo que estamos dos veces Gloria, me dieron en el corazón Eso es mi mero mole A mí me encanta todo eso Bueno, déjenme decirles Que me han preguntado Si este taller va a ser Cada sábado Cuálgame Vamos a ver Aleluya Estos son pulgados Nada más que corten eso Cortamos en nuestra Es pulgada Es pulgada Medida en pulgada ¿Eh? Todos son pulgadas Oigan Si le voy a poner la cámara En la mesa de una señora Nada más para A ver si se la puedo voltear Esperemos Ya acabé Ya acabé Mira, ya acabé No es cierto Agarró el modelo No, no haga trampa Ceci No, no haga trampa No Miren, todas trabajando ¿Eh? Ok, estamos cortando el papel Le voy a dar a él Porque él quiere su papelito Porque lo voy a dar A ver ¿Dónde ven? Ahí A ver, mi vida Ahí está Ahí está De nada Ok Y este, ¿cómo lo tiene que cortar? Pues igual A la medida Igual A ver si le alcanzo Si no acá hay más A ver Con este Primero Gloria, por favor Baja la cámara Un poquito Bajo Bajo la cámara más Ahí Ok Gracias ¿De qué, mija? No, aquí tienes que cortar Papá Sigue la línea Eso Ok Pues ahí estando Esto Yo ya lo corté Ahora aquí Ahora aquí Este lado Y la parte de Para forrar Oigan La que no iba a trabajar Muy bien Yo ya tengo mis dos Mis dos lados Para forrar la cajita Pero Les enseñaba Y ya tengo Ya corté mis dos Para arriba Para abajo Una y la otra Una para atrás Y una para el otro lado Que es lo que nos va a llegar Donde está la línea Esto no Hay que tapar El Todo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo lo podemos poner todo? 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 Y no, este pone el tricillo por adentro Y el otro 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 por adentro Ahora vamos a jugar Ok Ahora Ay, no, pero A ver Bueno, a ver Bueno ¿Y eso es bueno? Ah Muy bien Wow Muy bien Wow Ya ve Híjole Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo tengo tres Pero ya me la agarras Y ahora Las quise poner acá A doña Rosita ¿Dónde está doña Rosita? Sí, díganme ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ah, pues solo pegar Esto es lo que vengo Son los pedazos Dos Sí, dos pedazos Ah, nos falta otro pedazo Nos falta otro Entonces aquí Yo tengo pegamento blanco Y tengo este que es más fuerte ¿Ahí ven, chicas? Sí Sí Exacto Entonces Sí, sí, se ve También este La buena La pegadura Que es buena También es una Que se llama Elmer Blue Pond Ok Elmer Blue Que la Taki Blue Es más mejor Ok Pues a ver Pero Para pegar el papel Yo uso este blanco La Elmer Sí, la Elmer Está buena También Es más fácil Para limpiar Sí Mire, no sé si ya están ahí Pero ya estoy poniendo pegamento En un ladito Pero ayúdame tantito Porque estoy con la cámara Mira, ya corto el suyo Pero Buenos días, Soledad Yo uso Yo uso una brochita Para esparcir el pegamento Para que quede Ahora Me falta otro papel Todo igual Sí, todo igual Ahorita te doy el otro Voy a poner ¿Saben también qué puede Litter? ¿Qué perdón? Mi maestra Ponerle de Para arriba Para abajo ¿Cómo se llama Glitter? Ah, sí, sí Sí, también Y luego le das Como Le puedes Echar ¿Cómo se dice El spray Locker Or whatever También Sí, es cierto El pegamento El pegamento El spray Una señora Me dice Es mi mero mole Mira No, entonces Por aquí Me da 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 Porque ahorita Como tengo Acá ¿Se puede Hacer de cualquier Otra Cono? Sí Yo digo que sí Ah, bueno Yo digo que sí Pero si usted Me gusta este Ahí hay más papel ¿Se gusta este? Ya lo trajo O este Sí Ok Porque tiene negro Y me gusta el negro Ok Igual ese papel Lo conseguí en la tienda De dólares A mí me gusta el negro Yo ahí voy Yo ahí voy A la tienda Pero tiene que estar bien Bien este Toda la Todo el práctico Todo el cartón Para que quede parejito Pegue parejito El papel Ok Ok Voy a poner un No, no Primero Ya dijimos ¿Dónde está el plumón? Sí ¿Lumón? Sí Pero por parte Sí, lo que sobra Sí, debe que quedar Exacto A ver Miguel Vamos Se me va muy bien La mesa A ver Lo más derechito Que podamos No, no Pero pegadito No, es que ya lo hizo una vez Muy bien Ya tenemos un pequeñito Que está dándote Y luego le vamos Muy bien Ok Ahora Enséñale a tu abuelo Cómo Con los dos lados Sí, con los dos lados Los dos lados Sí, verdad Muy bien Enséñale a tu abuelo Que sigue Vamos a cortar Yo pensé que era Tenía que ser del mismo papel Del mismo color Del mismo A ver Por hoy Del que hay Ya luego Ya Este Mira Aquí está A ver Aquí está Trae bien poquito ¿Cuál? Este Sí, así lo venden Trae bien poquito Chicas Les voy a mover la cámara un poquito Porque quiero que vean esto Que les puede ayudar Miren aquí Miren quién está trabajando A ver Adi Tu manita Ah, no Es mi dedito Perdón A ver ¿Dónde está? Miren Cuatro años Pero dice Rosita Que hay actividades para niños Entonces lo podemos hacer familiar ¿Ok? Dice es tu nieto Gloria Bueno, eso dice Se nos pueden dar una lista de cosas Que debemos incluir en la caja Sí, y de hecho ya me donaron cosas Aquí Carlita ya tengo rosarios Y cosas que puedo compartir para ustedes Dice Sí, por favor Nos das la lista Claro Voy a volver a poner la camarita A Rosita que está trabajando ¿Ok? Y atrás de ella está Nicolás trabajando Oye Luisita ¿Sabes qué? Podemos traer a los niños a trabajar Luisita tiene nietos chiquitos también Qué suave Me los prestan Ahora necesitamos Tecamente No Ok Ahí está Ténganle Ténganle A ver si pegan Por eso Y si no No se arranquen Se lo quitamos Sí No se arranquen Está bien Más de 15 ¿No? No se sabe Está muy pegada Está bien pegada Acordándonos de cuando éramos Adolescentes en las escuelas Nos podían hacer trabajos manuales En las escuelas nos podían a nosotros Ya está curradito ¿Ya lo hizo? No ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Ya? Sí ¿Ok? Ok ¿Ok? Gloria Ese es un muy buen trabajo para desestresarse Sí, sí, exacto Ok, vamos a pegar, vamos a pegar, mira. Ahora aquí ponemos resistón y le pegamos el papel. ¿Quieres ir al bar? ¿Entonces por qué brindas? Ah, pues a mí también, me encantas hacer. ¡Apucionado! ¿Quieres hacer ejercicio? Poner resistón. ¿Ya qué? Sabón. Están ocupándose, ¿verdad? De hecho, bastante para que pegue. ¿Ya salió? Gloria, le pido, mientras estoy aquí, me gusta alabar al Señor. ¿Quieren que alabe al Señor? ¿Lo puedo alabar? ¿El papel se corta del tamaño del cartón juntos? Sí. ¿O se puede colgar dinero uno? Como ustedes quieran, si no, si, como ustedes quieran. Ahí ven, chiquitas. Como se le haga más fácil. ¿Si están viendo, ven bien? Sí se ven. Ok, si no ven bien. Muy bien. Yo voy a cortar mi tira. Para que todas tengan... Y yo traje esto, pero no sé cómo lo podemos utilizar. Yo dije, ah, cositas tan creativas que... El cartón de... El cartón del huevo. El huevo. Parece que es del huevo, pero no ya no. Ah, no, del lunes de... ¿Cómo se llama? Para... Ah. Ya, ahora me dicen que con esto le hace... Es para todo, ¿verdad? Para que distribuyas en todo. Voy a hacer mi tira porque... Muy bien, chavo. Muy bien. Le voy a cobrar a tus papás la hora de trabajo. Déjame, te tomo foto por aquí. Pon en las esquinas para que... Ah, sí, en las esquinas, Nico. Por favor. Sí, y si no, no le... No le dan... Eso, mire. Muy bien. A veces tengas que ponerle un poquito más, ¿ok? Te tiene que poner más. Me voy a poner un poco más. Ya. Y es la primera vez. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí le corta lo que te toló. Sí. No. No, 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 no... Pues ya, lo que vengo... No te preocupaba mucho mejor. Mira, lo que estoy lavando. Si, no, no, no. no se te sello. Porque también se preocupa por... Póngale la vinguita porque no se te despega. Dale. ¡Hola! Por allá está. ¿Cómo está? Bueno, ahí está Mari, Cocobito, Marquita, Cessy, Matita, Terecita, Leti, Rocita. ¡Mucho gusto! Cessy y su mamá. ¡Hola, hola! Y aquí tenemos también más amiguitas en la pantalla. Muy bien. Ahora vamos a ver. Ok, ya corté. Mira otra vez. A la cabeza. Ya le estoy a marcar. Por así, regalo tu mano. Bien pegadito. Cuatro pulgadas. ¡Ay! Que no se te... Que no se te... Así. Por así. A ver, pásale la manita. Bien pegadito. Así que sea pegado. Cuatro pulgadas. Ya, y después de que tenemos pegado, ¿Ahora qué hacemos? Ahora necesitamos la tirita de una pegada de ancho. Ya está ahorita que necesitas ahorrando una manita del color de la... Le falta ahorrar aquí. ¡Ah, también! Sí. No lo he hecho. No lo he hecho. Pero ahí no... ¿Pone ese? Sí. Ok. ¿Pase hacer lo mismo de este lado? Este lado. Claro que sí. Te voy a enseñar. Es cierto. Usted tiene mucha razón de que tiene su chiste doblar el cartón. Tiene su chiste doblarlo. Les voy a doblar uno. ¿Cómo que lo hago? Sí. Yo les digo que en la tienda de dólares venden esta... Esta herramientita bien simple, pero sirve mucho por el cartón. Un dolarito. Tienen estas dos. Hola, mi vida. ¿Tienen estas dos? Pero ahorita les voy a enseñar. Estas herramientas... ¿Quieres escuchar lo que puedo hacer con mis dos dedos? Sí, mi vida. Vamos. Vamos a pegar otra vez. Les voy a enseñar. Mira. Dijéramos que tengo el cartón limpio. Yo mido... A ver si está... ¿Quieres que yo le pongo... Mido las... Sí, a ver si da. Mido las cuatro y media pulgadas que sería de un lado. La pulgada y un cuarto del otro. Y debería ir aquí cuatro y media. Perfecto. Yo hago lo mismo del otro lado. Cuatro y media pulgadas. ¿Cerraste la puerta? Una pulgada y un cuarto. Y las otras cuatro y media pulgadas. Pues aquí parece que le va a faltar un chiquitito, una pestañita, pero ahí, vamos a ver. Entonces, lo que yo hago, ya que tengo mis dos marquitas, ya tengo mi marquita de este lado y de este lado. Las dos. Entonces, pongo mi escuadra, ya no necesito, yo ya no necesito marcar. Y con esta herramienta que les digo, o con un cuchillito de plástico de la casa, les voy a enseñar. Están bien, dormimos bien, que no dormimos muchas horas, pero como si no. Marcamos con el cuchillito. ¿Dónde, dónde? Sí, no te olvides. Elcita, me parece buena idea, hija, sí. Ah, ahí está, vámonos. No, no, dime. Muy bien, con esta herramienta. Mira. Sí. Ya no ganó. Ahora qué, pásale las manitas. Papá, corté. Ándale, trágalo. Ay, no, porque si te estoy... Levanto. Levanta, trágalo de mí, trágalo bien. Ok, ya queda, ya queda. Ahora que te levanta. Así queda. Sí. Bueno, está bueno. A ver, aquí le está para decirte, déjamelo para no, si tú no te vas, ¿vale? Ahorita estoy agarrando por Zoom las clases de las manualidades. Con esta, este aplasta. La aplasta. Gracias a mi. ¿Me puede empezar con la charrosita? ¿La charrosita ya ahora? No, no. Ya ahora solo. Mira qué bonito. No, permíteme mi vida. Necesitas estas. Necesitas una de estas. ¿Y esa dónde va? Esto es el cuadro de adentro, ahorita. Cortarla de una pulgada. Ok. Vamos a cortar de una pulgada. ¿O puedo agarrar esta? Sí, sí, claro que sí. Vamos a cortar. Sí, entonces, esta me ayuda a mí, pero no lo pueden hacer con... La mesa que acaban de traer. Ajá. Con el cocinito, con algo capaz, algo de metal de su caja. Otra vez. A mí me gusta el plástico, pero es para que pueda durar. Porque si no se queda, esto vuela para afuera, si no está viendo nada. Entonces ya tengo, ya marqué los dos bienes. Sí. Ahí lo tengo otra vez, ya lo marqué. Simplemente lo tengo para que doyla otra vez. Y otra vez, porque miren, así no me queda. Tenemos que aplastarle bien para que se quede. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te faltó un pedacito? ¡Bravo, bravo, bravo! Y ahora... A tocarlo así. Se puede completar con el papel que se va a borrar. Sí, es que con las tijeras no se puede... Sí, no, me gusta una navaja. Una navaja. Una navaja. Entonces, se va a caer en la cajita. Ah, ok. Entonces, vamos ahora a forrar. Gloria, las voy a tener... ¡Mándeme! Pero ya me di muchas ideas y pondré después al contacto para ver qué se va a hacer con las cajitas y todo eso. Sí, por favor, dice el CITA, un taller familiar para niños de catequesis, Rosay Cela, tengo otro compromiso, por favor, de enviar la lista a la cajita. Sí. La idea ahorita es tener varias cajitas. Con las cajitas nos vamos a poner de acuerdo para la misión. Estas cajitas las vamos a preparar ahorita para que sea nuestro material de la misión de adviento, de adviento. Cada sábado en el tiempo de adviento es cuando nosotros vamos a tener la misión, ¿de acuerdo? Pero ahorita necesitamos tener todo el material, ¿ok? Terminando los materiales, vamos a dar esta misma información a los que están aquí. El video, el Zoom, yo lo voy a dejar abierto para que ella siga explicando por qué trajeron muchos modelos que a lo mejor ustedes quieren aprender a hacer. El modelo de las botellas, de las latas, ahorita estamos haciendo del cartón, pero en el interior están los rosarios, los folletos y hay cosas que nos están donando que tenemos para compartir para ustedes. Bueno, voy a dejarla. Esto es, miren, lo que ya hizo el niño. Miren, ahorita cortamos este de una pulgada y ahorita vamos a ver lo que sigue. A ver, Nicolás. Gracias. Ah, ok. Ya les están ayudando. Ok. Ok. Y luego de este lado también. De los dos lados, Marlene. Necesitas ocuparlas. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí. Ok, iba a forrarla. Ah, permítame. Voy a forrar el... La tira también se forra. Sí, también se forra la tira. Sí. Aquí se la está faltando. Sí, también. Ahí se ve, muchachitas. Dígame si no ven, porque si no ven, no van a apreciar. Sí. Que tengo una pantalla así. Ah, que tiene una pantalla así. Pero sí es igualito. ¿Y qué color rojo? No. Ok. Estoy midiendo para cortar mi tira. ¿Dónde? Gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa cita! Gracias por ayudar. Gracias. 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 Abuelita chula, de hecho, de nuestro material. Ah, claro. Mira, ¿cómo se llama el niño? Si es que tenemos compañero, ¿cómo se llama? Miguel. Miguel. ¿Cómo se llama el niño? Ok. Ok. ¿Y qué hacemos con la tira? A borrarla igual. Vamos a borrarla igual. Vamos a simplemente agarrar el papel y lo doble igual. Un poquito más de una pulgada de ancho. Pero tiene que ser doble para que corren los dos lados. Ok. Entonces, otra vez, ¿dónde quedó el papel? Ahorita se lo voy a quitar. Ah, aquí tienen este. Vamos a borrarlo. Tienen que borrarlo. Ok. Yo tengo una pollera de estos iguales. Oh, ¿de verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me gustan, 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 que me gustan. Espera. Con pegamento. Hay pegamento blanco. Con pegamento blanco. Podemos tener una de conza. No se supa tanto. Mírate. Nicolai. Ok. Oye, ¿te dieron chocolate o qué, chavo? Vete. Vamos a borrar. Bueno, ahorita no hay. No hay. Ni dónde. ¿Para? ¿Para, verdad? Pues es espada. Pero lo vamos a borrar. ¿Ok? No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. A ver. A ver. A ver. Quieren que llegar hasta acá. Allá. Yes. Pero como nos estorba la silla. Mira, déjame. ¿Quieres? Sí, voy a conectar. Gracias. A ver, ven. ¿Te voy a aceptar? Sí. Se siente. Se siente la voz. ¿Se siente? Ay, bendito sea Dios, el Espíritu Santo. A ver, Nicolai, tu plumón. La cabeza los pies. Mire. Aleluya. Grande, grande es el Señor. Pues dice Leti que sí, alabamos. Alabamos al Señor. Alabamos al Señor. Eso dice, ¿cuál te sabe? El Señor es grande. El Señor es incomparable, grande como tú. Bendito Dios. Más pegadito, más recta. A ver. Agárrala tú. Agárrala acá. Porque te agrada que te miss. Ya. Y en todas cuartes o menos. Quiero... Todo lo que nos espera de... Meballs. Dime. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡Chú! Ok, vamos a salir ya. Sí, pero usted tiene que formar. Sí, pero fuerte porque la señora se la sabe. Dice, dos, tres. ¡Alabaré a mi Señor! ¡Alabaré a mi Señor! ¡A la verdad! ¡Alabaré a mi Señor! ¡Alabaré a mi Señor! Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. ¡Alabaré a mi Señor! 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 ¡A la verdad! ¡Alabaré a mi Señor! alabaré, alabaré a mi señor, alabaré, 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 alabaré a mi señor. ¿Qué hizo el señor? ¿Esa no? Ok. Ok, va. ¿Se trae unas menos? A ver. Cuidado, porque ya voy a cortar ahí. Cuidado. ¿Sabes qué? Mucha atención. Muy bien. No vas a cortar el de aquí. ¿Te sabes la de Dios? ¿Te sabes, María? A ver. ¿Papel? ¿O quién le va a avisar? Sí. A ver. ¿Cuántos hombres? No digo que se me hace muy divertido el papel. ¿Me entienden? Bye, Martín. ¿Traes la otra, eh? ¿Catita? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Gracias a ti. A usted también. Gracias. Les digo a las señoras que me voy a cantar para que se oigan. ¿Por qué? ¿No? No, no. No. ¿Qué? ¿No? No. No, no. Va. Ah, va. No salgas de aquí. Ah, muy bien. Ok, ya contamos, ya cantamos. A ver, ¿es de este tamaño? Sí. ¿Verdad? Ok. Marlinera. Mande. Oh, mami, te dieron el chocolate. Dame el teléfono de tu mamá y de tu mamá. Ok, vamos a pegar ese pedacito. Se queda grande tu pantano. Oh, sí. ¿Ves? ¿Ves? No, papá. No, papá. Sí, está aquí. ¿Verdad? 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 Este que no se pone pegamento. No, no, llévesela. No, sí, llévesela aquí. Socorrito, ¿dónde te alteraste de la actividad? Oh, me dijo Martita. Ah, perfecto. ¿Puera? 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 No, thank you for me. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Van a venir para tu hogar? Bien, a mi papá. ¿Ya viste, Rosita? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, no, claro que sí. Lo que nos interesa saber es, hable con Marta. Sí, acuérdate que estamos anotando primer. Señora, lo importante es que ahorita estamos haciendo material para que sus cenajes, los grupos, comunidades nos digan. Cada sábado de acuerdo las vamos a salir a entregar. ¿Dónde? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, San Vicente de Paú nos dice, el día con hospitales, lo registramos, ¿cuántos sábados? A lo mejor las misioneras no sé si dicen, nosotros vamos a ir alrededor de la parroquia, ok. Pero que todos, de alguna manera, el sábado que puedan, salimos con estas caquitas, esa es la idea, ¿sí? Entonces, por eso las estamos preparando. Gracias a Dios nos han donado gozas, materiales, tenemos rosarios y tenemos manos de niños también. También, gracias a Dios. Ok, ¿está bien? Ah, pero también yo creo que aquí, mira, espérame, le vas a poner aquí y luego lo vamos a voltear porque yo creo que lo voy a voltear porque yo creo que lo voy a voltear. Ok, muy bien, dale vuelta. Muy bien. Gracias, Tocotito. Ok. Gracias, Tocotito. Gracias, Tocotito. Ándale, gracias. Gracias. Gracias, Tocotito. Gracias, Tocotito. Gracias, Tocotito. Gracias, Tocotito. ¿Quién es café? Pues ya quiero. ¡Ah! Ya sé. ¡Mira, mira! Este, ¿quién quiere el cafecito? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! A ver, ¿qué están haciendo, dicen, aquí? No me fui a pegar la esquinita de aquí ya dobladito y forrado. Solamente fui a pegarla con la pistola caliente. Es todo. ¿Para qué vas a forrar? A ver, ¿dónde está? Oye, se nos está yendo de... Pero espera, 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 espera. Pero no le vas a forrar. Agarra, agarra. Agarra el papel tú. Agarra. Pero el papel ya va. Vamos a despegar un poquito un momento. Porque se nos espuede en la luz. Haz lo que te... Ok, va otra vez. ¿Listo? Sí. Sí, porque irá a que te vaya bien pegando la esquinita, ¿eh? Listo, le voy a poner. Muy bien con papas. Al puro filito de este. Del cuadro. Muy bien, Nicolás. ¿Qué es que nos faltó cortar aquí? Córtale, mijo. Si crees que le faltó, córtale. Entonces no te cortes tú, ni cortes abarro y todo está bien. Córtale. A ver. Aquí está. Aquí está. Más, más, más. Good. Mira, aquí también. No, no, no. Te quedo un poco. Necesito aquí el asunto, pero bueno. ¿No crees que ya? Pregúntale a la señora Rosita, ¿qué más? Yo ahora lo que estoy pensando es que le voy a ponerle el borde primero. ¿Qué más voy a hacer con esto? No, 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 doña Ester, Rosita. Mande mi vida. No, 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 no. Le digo a Cere que hay que poner primero el borde aquí el listoncito, lo que le vamos a poner, porque si le pegamos eso primero, luego ya. Pero es de cerrarlo también. Pero de pegarle aquí para que. Para ese sí lo hacemos así, es un avión. Sí, claro que sí. O sea, aquí cualquier listoncito. Vamos a buscar un listoncito para ponerle en tu esquina. A ver. ¿Qué le tienes con él? Ahí atien. Mira, a ver si alguien tiene blanco o algo. ¿Qué le tienes? No, pero primero. ¿Ahí ya tienes? ahí ya tiene mira Mira, ahorita traje listón para el borde de, lo voy a doblar a la boca, tenemos que doblarlo a la mitad, para que no quiera. Ok, ¿qué le vas a poner? No te preocupes, ahorita lo que la señora Rosita nos pide es ponerle, que le pongas, mira, ¿cómo le está poniendo una orejita? Un bordecito, yo estoy doblando para que pueda entrar en la esquinita. Mira. Así, mira. ¿Dobladito? Bueno, ese está muy chiquito, está muy chiquito, tiene que ser muy grueso, mira, porque mira, lo dobla y lo... ¿Y qué le pones, este resistor? El pegamento blanco. Yo prefiero el blanco, si alguien prefiere la pistola, ¿pero cuándo vas a poner? Yo prefiero el pegamento blanco, ese es un pedacito nada más. A ver, vamos. Pero me vas a poner el pegamento blanco. Bueno. Espérate, espérate, espérate. A ver, ¿este le vas a poner? No, tú, ¿qué le vas a poner? A ver, decide, ¿qué le vas a poner? Este o este. Este o este. Pero dice que tiene que ser muy delgadito. Este o este. Sí. Este está perfecto. También. ¿Este? Sí. La mitad es igual de ancho que... A ver. Ok. Espera todo bien. Yo creo que se va a poner mi... Mira, ahí te va. Sí, te llamo. Vamos a ponerle a la mitad. A ver todo lo que sobró. Espera, espera. Primero hay que doblar esto a la mitad. Ahí está. A ver, pásale el dedito aquí así. Primero el dedito. Ok. Muy bien. Ahí te voy. Yo lo doble y tú le vas a pasar. Va. Ok. Y lo voy a empezar a poner. Ahora sí. A ver, pégale. Aquí, pero bien en la orillita, ¿eh? No sabes si esto funciona. Yo lo hago difícilísimo. No mucho, mi amor. No mucho. Ok. Done. Ahora. ¿Cómo le vas a pegar el esto? Ok. 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 Ay, mira, se me quedó. ¿Qué te broqué? Está muy delgadito. Sí. Nomás la muestra no se apure. Al cabo, nada más es para ahorita. Sí, es que sí. Se pone mucho pegamento. Sí, se remoja. Ahora mira acá. Un poquito. Tienes que darle la vuelta. Sí, pero. Bueno, estamos pronto. A lo mejor hay que ponerlo de sustola. Sí, no, pero está bonito. Es la muestra. Ok. Ya va uno viendo qué se puede hacer. Quería ver cómo la va a poner listo. Oh, sí. Hombre, listo. Mira, qué bonito le queda lo que es la experiencia. Oye, ¿cuántas te haces al día? Pues, pues, en ratitos. Yo primero corto el papel todo en partes. Sí, ya todo en partes. Ajá, no. Primero, porque sí, no puedo terminar una nada más, sino primero el cartón y luego el corto y luego el corto. Y para doblarla, ¿con qué la doblas? Con esa. Con la escuadrita. Sí, con la escuadra. Porque debo que el cartón se ve bien doblado. Sí. Ok. Y marcarlo con algo antes, donde va la línea, marcarle con algo. ¿A dónde le va? Sí, con algo. A veces con la... ¿Qué no me importa? ¿Cuánto pedazo es? Ok. Espera, pregúntale si le cortas o si le sigues con él. Y lo pone y que queda doble, mire, nada más, por los dos lados. Oye, ¿en las esquinas se corta? No, no, Lesslie, lo sepa dar vueltas. Como usted guste, sí puede cortarle y volver a empezar a ver cómo gusta. ¿Qué quieres hacer? Sí. Pero sí, ¿eh? ¿Lo quieres cortar? Sí, sí, es como cada quince. Sí. ¿Vamos a ver si le puedo adorar así? Sí, también. Sí. Sí. Sí, no, entonces aquí lo conseguí en el barcar, pero sí, el de México, pero me estaba diciendo que sí que se lo podemos ordenar. Si me quiere preguntar, me va diciendo que aquí sí se puede conseguir. Sí, pero pues una hoja, mira, así te salió. No, porque así no tengo que buscarme. Ya sé. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más vas a necesitar de esto? Pues le voy a poner. Ah, tal vez yo ya con este. Lígame, dándale gordo. Si quieres, pues sí. Y a ver, tú ya me va. Y entonces voy a pegarle a este. Sí, sí. Vale. Bueno, me puedes decir por qué sacó usted todo eso, joven. Tiene muchas partes. Oh, pero nada más que tienes que seguirle poniendo listón a todo alrededor. Entonces, si ya sabes. Por eso decimos que si, por ejemplo, a alguien se le dificulta mucho de comprar ya nada más ¿Qué es la cajita hecha de cartón y de cartón? O sea, como. Pero están las botellitas también, o sea, hay de todo. De todo. Ajá. Nada más que aquí estamos trabajando con. Sí, señora. Con lo que es todo. Tejida. Tejida. Tejida la bonita. O con dos agujas. Bueno, yo sé que tejido de gancho, pero. Vamos a poner el registro todo aquí. Ok. No, yo como no. Sí, es que muchas de las que hicieron no las vimos porque solo las entregamos. Cada quien las dice en su casa. No, 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 no. Ayer no. Aquí nada más señorita. Vas a ponerle este o el morado. El que tú quieras es tuyo. Ya. Mira, por eso yo quiero. Este con ya. La pistola caliente a mí se me hace bonita. Tú, yo no pongo. Tú, yo no pongo. Tú, yo no pongo. Tú, yo no pongo. Tú, 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 tú. Sí, por eso me pongo. ¿Puedes ponerle los dosis? Está aquí, tú. ¿Quieres ponerle ahora ese? Porque es que no pide. No, no, no. Nunca va a poder. Pero ese sí puedes con pistola caliente. Ese sí. Es mejor con pistola caliente. Este porque es listón muy en la lista. Ok. Ahora te falta este lado, pobre. Un poquito de resistor. Un poquito. No too much. Aquí, de este lado. De este lado, de este lado, de este lado. Bien. ¿Dónde está Bebito? Llámale. No, ya no. Corre, grítale. Bebito. ¿Ustedes cuidas a él? ¿Ustedes cuidas a su nieto? No, ellos viven con nosotros. Vivimos juntos. Pero como, pero el sábado a veces él quiere estar, salir con nosotros y todo. Y entonces mi hija, ¿sabes qué? Déjame irlo a buscar un ratito para que conviva. Tiene un hermanito más chiquitito. De dos meses. Él tiene cinco nietos. Él tiene cuatro. Cuatro. La edad de mi nieto también, de mi hijo, de que está esperando el segundo de mi. ¿Cuántos nietos tienen? Mira, nada más con ellos dos. Y tenemos uno más grande, que está en Tabasco. ¿Qué? Tiene siete, creo. Oye, la tijera. Oye, mi hijo, no puedo pegar esto. Es que es caliente, es caliente, ya. Es caliente, es caliente, es caliente. Es que este es tan difícil, esto con pistola caliente, es lo que le digo a ti. Yo tampoco lo hago de aquí. Este porque es casi como un papel, pero este no. ¿Y esto cómo lo hace con la pistola caliente? Con la pistola caliente, sí, no puedo. A ver, vamos a buscar una pistola caliente para pegar esto. Pero ponte a tu hueso, por favor. Ay, perdón. ¿Cómo yo me lo quité? Él tiene permiso de pegar esto. A ver, joven. ¿Cómo yo me lo quité? 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 Sí, cómo no. ¿Cómo yo me lo quité? ¿Cómo yo me lo quité? ¿Cómo yo me lo quité? ¿Nadie me ha llamado? ¿Ni le bajé el volumen? No, está hecho como un pequeño. Es fichal. Sí, no podía faltar. Pero sí, pero ya fue la mañana. Sí. Fichal. Entonces, mira, y mientras más reposa, más se me lo quité. bueno y ahora qué más te falta ok primero hay que cortarle es que nada más te falta es toda toda la orilla toda la orilla mira que bonita le quedó a ella también a ver corta agárralo tú si quieres yo te ayudo ok quiere con azúcar para brincar todo el día ok y ahora que nos falta falta aquí una dos orillas que no le vas a poner mira dobla este como lo está doblando la señora rosita mira cómo le quedó el cuadro mira tiene que tomar las medidas cuatro y siete y medio y mira y ya nada más antes de acomodarlo exacto hay que acomodarlo en su lugar y luego ya y luego ya nada más le cierras exacto mira nicolai algo así mira nicolai no no es así no es así eh no es así así y luego no yo creo que va así y luego así eso entonces le tenemos que poner rectangular muy bien a ver espera tenemos que poner pegamento ¿no? sí para que se pegue ya aquí en la orilla la orilla que se pegue ya y luego y luego y luego y luego yo nada soy señor yo no no tengo amor yo nada soy señor el amor es comprensivo Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Vamos a pegarlo, ¿vale? A ver, ven, un dedito, ya estamos terminando. Aquí está ya la mía, ya está este. Espera, es rectángulo, ¿sí? ¿Rectángulo? ¿Ahora ya le da más cuadras de cura? Eso. ¡Mira! Eso no es como los tienes que quedar. Es más rectángulo. Es más rectángulo. Más o menos así. Así. No se ocurrió eso. ¿Pero qué es ello? Ok, bueno. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Los ganaste! Ahí lo tengo, que pegue. ¿Será que tiene bastante? Pues, mira. A ver. No, es más fuerte para agarrar aquí. Ok, poné un poquito de registro aquí y aquí. Había dicho, no, es que podíamos usar proyectos para decorar. Sí, para que pueda cerrar, tiene que cerrar, tiene que tenerlo. Oye, dile a Bebito que te lo sostenga aquí para que se seque. Ven, llévaselo. Oye, ponte tu cubrebota, papá. Por favor. Sí. Bebito, me lo sostienes así y luego este va a cerrar así. ¿Le vas a poner alguna arregla afuera? ¿Le vas a poner alguna arregla afuera? No. ¿No? ¿Ya? ¿Aquí tienes? ¿Listo? ¿Listo? ¿Y el tuyo? ¿Y el corazón breve? Nada, muchas gracias. Nada, estoy aquí. No, yo quiero un corazón. No. Chieres corazones. No, yo quiero un corazón. ¿Un tío? No. No. No te puedo. ¿Tú? Entonces, no te puedo darme. ¿Tú? No te puedo. No sé si todavía están ahí. ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? A ver, dice, perdóneme, tengo que ir, no te apures. Si puedes explicar el de las botellas de spray cuadraditas y redondas también. Solo que tendría que ser, yo creo que en otra... En otra sesión. Sí, porque ni tengo una para enseñarles. Mande usted. Bueno, lo que podríamos hacer es, ¿cuándo es nuestra siguiente reunión, Ceci? ¿Tenemos algo para el próximo sábado o no? ¿Otra línea? Sí, decorando mi cajita. Por fin, si quieres, si quieres, si quieres hacer esto, está bien. Oh, gracias. ¿Por seguir algo por el 9, 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 el 9. ¿Tú qué opinas, Ceci? ¿Trabajamos los sábados? Sí, pero sí es práctica. De verdad que sí es práctica. ¿Quieren trabajar, señoras? ¿Quieren continuar los sábados? Sí, Gloria, sería muy bien para poder avanzar. No le haces si yo estoy desde la casa. Eso le iba a decir, bueno, podríamos, porque ya teniendo esta primera reunión, lo que podemos hacer es seguir en la casa. Está bien, pero yo por mi hija que va a tener su bebé en mí, no sé, eso es lo que no sé. No sé. Este, Ceci, ¿tú quieres venir aquí a Ceballos? Cecilita. O casa. Porque podemos seguir los sábados otra vez para quienes quieran, y lo podemos, pero dime qué, virtual y presencial, o virtual o presencial, ¿qué quieren? ¿Les gusta venir? ¿Les gusta venir? A mí también, solamente, bueno, lo podemos dejar, pero por una razón, dijéramos, el sábado, viene mi hija, ya vio. Pero Teresita nos puede enseñar otros modelos. Ella nos puede enseñar el de ella. Y falta Marta Gamboa que tiene otros modelos. Claro que sí, y ya en cuanto yo me desocupé, yo les enseño. Pues sí, podemos hacer de otra clase. Bueno, entonces, pero Ceci, ¿estás de acuerdo? Sí, ya vengo. ¿Que venga? Ok. Bueno, entonces, seguimos los sábados, además ya vamos a entrar el adviento que vamos a trabajar. Pero el que quiera se puede sumar también por Zoom, por Zoom. Y vamos a tener, se fue Marta que tiene otro modelo, Teresita tiene otro modelo, Rosita tiene las botellas. Y mientras en la semana, las que aprendieron a hacer la cajita, vaya juntando cartoncitos y cortándolos. ¿Y cortándolos? ¿Y cortándolos? ¿Y una vez ya cortadito? ¿Una vez cortadito? ¿Sí? Oye, Martita, Martita, María, ¿sí estás haciendo unos? Mira, aquí están trabajando. Gloria, quería, 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 este, hacer trampas, pero no, no me dejaron. Mira. Ah, con una que ya está hecha casi, nomás de forrar. De forrar. ¡Qué bien se ve! ¡Ay, gracias! De nada. No, está bien práctica porque trae todo muy bien para forrar, para cerrar. Y luego trae el cordoncito para poder levantar. ¡Ay, miren esa caja! A ver, que la enseñe. Miren, María, lo que consiguió. ¡Ay, ya lo sé! Tiene como imán, ya sé. Ahora miren, tiene un hilito aquí para poder levantar, cierra, y luego ya puede cerrar aquí y ya está lista. ¡Wow! ¡Sí! Y ya la consiguió. La consiguió, la consiguió, dice. Consiguió. ¿Está hecho? Este, Gloria. ¡Mánteme! En cada, en cada paquete que encargo de mercancía, viene una caja. Me estás diciendo que tenemos que comprar mercancía para tener la cajita. ¡No! Que cada, que cada caja que venda, voy a pedir que me donen la caja. ¡Ah! Y ahorita tengo alrededor de ocho. ¿Mándale usted? Tengo alrededor de ocho. ¿Y usted está pegando? Ok, gracias. No, ya tenemos más quien volver. Con puro de... ¿Quiere? Entonces, a ver qué. No, mañana ya la... Sí. Yo ya le pido. En el... Sabemos el sábado. En el... Seguimos. Pero con este... Yo conmigo me quedo a nuestro besito. Porque si no hay que... Rosita, antes de... Tengo las paleras. Tengo de esas. ¿Y esto? Ah, ¿Y esto? Eso lo hacemos con la tapa o... Como aquella, ¿no? ¿Cómo es? Miren, ya está la primera vez. Bien rápido. Ay, Dios mío, ya se la estoy deshaciendo. Miren. ¿La ven? ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¿Haló? ¿Pueden hacer algo malo? ¿El cantor? ¿Quiere lo malo hacer? Pero miren. ¿Pueden? ¿La mirada ya bonita? Sí. Y aquí un disco. Con el que la trae. Ok, miren. Ya le... Ya le... ¡Muy bonita! ¡Ay, sí! Ya te quiero. Sí. Este... Y me voy a enseñar una que la... La cajita la venden en esta, miren. Juan. Esta la venden en la tienda del dólar, esta cajita. Ok. Este guacalito ya está hecho. Ya está hecho. Ya le... Usted le puede hacer plan a la... ¿Cómo se llama? Plano aquí. Si uno quiere hacerlo redondito. Yo no quiero hacerlo redondito. Sí. Y le digo, solo con un pedacito de listón le pega ahí adentro. Ajá. Y el que agarra aquí. Sí. Y ya tres cajitas de un dólar. Y ya aquí, pues, le pega una estampita, un moñito, como... Sí, listón. Hice una que no hace... Que no se ve. Muy bonita. Ay, qué bonita. Está muy linda. ¡Wow! Está muy bonita. Y lo de adentro también. Lo de ahí. Lo de esa combina. Vean, ¿y qué es exactamente lo que ponemos adentro de cada cajita? Con un pedacito. Perdón, ¿lo escuché? ¿Qué es lo que pones adentro de cada cajita? Le voy a enseñar, permítame. Sí. La cajita. La adora directa. Esa. Aquí está la... Aquí está una ya. Esto es lo que nosotras tenemos. Es el rosario. ¿Quién va a querer el cafecito? Sí. Tenemos estampitas de la Divina Misericordia y de la Virgencita. ¡Oh, wow! Este folletito para rezar el rosario. Es de bolsillo. Y... La novena. Miren otra. ¿Qué? Español o español. En lo que quieran. Ok. Miren. Quería saber exactamente qué era lo que ponían adentro. Quería saber qué van a ver. Una idea. Cuatro cosas. Ah, ¿qué va adentro? A ver, escuchemos qué va adentro. Déjame ponerlos así y le tomemos la foto a todos. Este es para el rosario. Los folletos que tengamos. Sí, lo que está viendo aquí. Pueden hacer un inglés en español. Así es, y déjala así. Y así sabemos que son cinco. Bueno. Tenemos ahora, ¿eh? También. A ver. Tenemos estas cosas que vamos a tener muchas para que lleguen. Sí, nada más que no las estoy dando porque quiero revisarlas. Que estén nada más de acuerdo a... Este va a ser otro. Este va a ser otro folletito que nos donaron, ¿verdad? Sí. Está la imagen de la Divina Misericordia, el rosario, la Virgen de Guadalupe, cómo rezar el rosario. Y quizás se alcanza, podemos poner estos folletos, los folletos de cómo rezar a la colonia. ¿Ok? Muy bien, sí. Sí. Ah, y dice, ¿ya está aquí? Sí, puede, sí, no, claro. Sí, ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Sí, lo siento, lo siento en mi mano, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y de todos. Mira cómo me quiero. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ok, pues aquí voy yo. Ya le acabo de poner una imagen. ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ok, la imagen que le pusiste en frente. Mira. ¿Todas esas imágenes las compras tú? Nos han donado. Vamos a ver si tenemos cuántas para distribuirla entre los grupos o las personas que quieran participar. ¿Ok? Ok, porque... No, pues es que nomás quiero saber porque si no para encontrar estampitas y todo eso. Ok, perfecto. También se pueden imprimir de internet. Hay en blanco y negro ya el resto de la colonilla y todo esto pueden imprimirlo. Eso es. Oye, entonces estas cosas las dejamos aquí o ¿qué te vas a llevar? Pues no sé cómo usted guste. No, lo que tú quieras. A ver, es ahorita que caemos. No, no sé si ya. ¿Ya terminaste la tuya? Se la viene señora. Ojo. Que le quedamos en la de. Ok. Estaba. ¿Cómo está? Ok, ya. ¿Ya te vas? Ok. 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 Gracias. 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 ¿Estás ahí? ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás ocupada? Aquí estoy. No. Apenas te estaba contestando, pero... Oh, ok. Ok. ¿Quieres ponerte de acuerdo después para hablar con los demás? No. ¿Mande, chiquita? No, estaba. Yo estaba contándole a Luisa. Ah, oigan, les mandé correíto, eh. Ya me puse a... Bueno, cheque de correíto. Oigan, ¿quieren cafecito? Sí. Yo te voy a decir que sí quiero. Sí. Quiero café. No, espérenme, ahorita las voy a poner nerviosas. Qué rico. Este... Sí, te pongo un meca que nos ponemos de acuerdo. Me hablas. Ándale, pues, para ponernos tú y yo de acuerdo a ver qué podemos hacer. Ok. Muy bien, Carlita. Ándale, pues. Ok. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Entonces... ¿Quieren panecito? ¡Rico! ¿Quieren panecito? Por favor, que sea conchita Aquí está la conchita ¡Nyami, nyami! ¡Riquísimo! ¿Quieres? Ahorita, ahorita, ahorita Ya casi terminé, miren yo ya ¿Ya? Panecito A ver, no se me van a desmayar Gracias 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 Sí Te va a cerrar la tesis Yo creo que Pasa mucho Yo creo que algunos No las necesito nada más el gasto de chingos. No las he hecho. Como ya he hecho. Ahorita no las he hecho. Pero sí las tenía de mes. Estas no las hice ahorita. Ya las tenía. Ya las tenía. Estas tienen ahí. Estas tienen ahí. Estas tienen de poder. Gracias. Ok. Todas las cosas. Ah, es que me faltó como. Tú sabes que vamos a la carrera. Pero ahí son. Son toallitas del. De la tierra de dolar. Te las enseñé. A ver. Lo que nada. Esa. Me la está letra. Le puse lo mismo. Hay una cajita de las que traigo. Este es uno de. Porque estas también las puedes usar. En las de esta. Estas las enseñé. Las servilletitas. ¿Qué son? Unos dos. Bueno. Pasé en el. Yo tenía. Que se me ha. Lo que. Esca. A ver. Mira. A ver. Lo que. Pero. Así. ¿Qué. Lo que. Lo que. Lo que. Lo bueno. Lo que. 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 Gloria, ¿en dónde nos mandaste la información? ¿A dónde nos mandaste la información? Este, te mandé, oh my God, mandé un email chiquita a tu correo y con copia a Luisita, ya empezando con los directorios, pero si no la recibiste, mándame texto, porque en la tarde te lo puedo volver a mandar, voy a estar en la computadora un rato. ¿Esto tiene que estar pintado? Déjame verlo. Sí, chécate. ¿Esto tiene que estar pintado? Y esta, esta es la de las cajitas, que para mí es súper simple. Tiene, tiene. Mira cómo me quedó el mío. Qué bonito. Está con dos corazones grandes y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho corazoncitos chiquitos. ¡Oh, precioso! Mira cómo me quedó. ¡Ay, qué bonita! Me quedó. ¿Te quedó bien bonita? Déjame ver dónde tengo el mío. Tengo que tener aquí, nomás que ya, ya no quiero sacar más. Ah, es esta. Mira. Ahí voy. Esta, esta, mira. ¿Me la mataste por medio del radio? Sí. No, ¿verdad? Ah, esta, ah, perdón. Esto yo aquí. No, no. Nomás la abejita, pues no la gusta. No, 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 no. Pero eso la tengo igual que la de la mamá. ¡Otra cajita! ¡Yay! Este es el de Nicolás. Mira. ¡Qué bonita! Mira, toma Nicolás. Sí, bueno, ya. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a cuidar su rosa! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Vamos, por ejemplo! ¡Ay, mi amor! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice Nicolás? ¿Qué dice el ganador? Sí. ¡Ya ganamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Todos los corazones son la mamita. ¡Oh! ¡Wow! Te lo voy a preguntar. Los materiales se pueden, bueno, quedar aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Miren! Quiero preguntar qué le pongo a mí porque no tengo material. Ah, una cinta. La que tú quieras. No tengo. Ay, ay, mira. Miguel lo hizo yo mismo igual. ¿Qué? Miguel lo hizo bonito. Ah, dile, papá. Vele a decir, Miguel lo hiciste bonito. Dile. Es una roquita. Gracias. Miguel es tan bonito. Ay, qué bonito. Vele. Ok. ¿Qué más? Entonces, el sábado, Teresita, a las diez o a las diez. ¿Igual? Porque yo te sé las diez y me voy a dar a la chica. Chiquitas, ya nos vamos a despedir. Estamos en contacto el próximo sábado en el mismo horario. De acuerdo. Ahorita ya tengo una tarea. Mándeme. Les presento mi cajita. Oigan, vengan a ver. Ya salió la otra cajita. ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Bien! 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 Pero miren qué bonita es el papel rojo. ¡Y azul! ¡Y azul! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Ya la vi! ¡Oh, gracias, papá! ¡Gracias, Gloria! ¡Y Dios me lo bendiga, todos! aquí aquí bye bye